en este vídeo voy a mostrar el radio emperador ts 50 10 voy a hacer una demostración de recepción transmisión y algunos datos sobre el radio es muy parecido al hr 25 10 o el hr 2600 se parece mucho en la electrónica internamente en los componentes el tipo de amplificador o la etapa de amplificación pero este radio comienza a trabajar de la 26 500 a 29 700 a diferencia del hr 25 10 comienza a trabajar en la 26 pero aún así es un buen rango es muy raro que alguien han de abajo de la 26 500 por lo que se puede tener acceso a todas las frecuencias más comunes de dx algún punto que puedo decir como el otro modelo del hr 25 10 o voy a hablar más específico en este tiene el botón de local o dx que viene siendo como un reemplazo del rf gain por lo que no trae un potenciómetro de ajuste para disminuir la ganancia de recepción trae el rf power ese si va a beneficiar mucho por si se conecta con algún amplificador o simplemente uno quiere disminuir la potencia si se está transmitiendo con alguien local o muy cercano este radio traía problemas d por ejemplo se le bajaba el volumen aquí en el potenciómetro y seguía escuchándose en la bocina cierto audio de recepción pero no era el problema en el potenciómetro sino en la electrónica original del radio que comienza a hacer ese efecto hace mucho tiempo en una hr 25 10 salió este efecto también ya lo pude resolver se hace la modificación y ya no se escucha ningún ruido de recepción con el volumen al mínimo ya fue resuelto el radio estaba un poco ya desajustado mejoró la recepción mejoró la transmisión y el ancho de banda en todo el rango de trabajo del radio va a poder recibir y transmitir muy bien por lo que voy a hacer entonces ahorita ya la demostración de recepción el radio lo estoy ahorita mostrando porque no es común es un modelo tal vez que no se vendió como el 148 y considero que tiene buena sensibilidad buena potencia de salida la modulación se puede considerar como un radio galaxy 400 500 hertz para arriba por lo que no emite tonos graves pero es muy claro en la modulación el am también bastante claro la recepción y transmisión pero si es muy sensible por lo que tal vez los decibeles en ciertas frecuencias o en ciertos horarios esté algo elevado pero para eso se puede poner el botón de dx y baje la sensibilidad su localidad tu localidad era que no la tengo la mía localidad santiago de los caballeros santiago de los caballeros nombre de operador miguel adelante marcas 251 y ¡Gracias! 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 Quiero comentar por ejemplo la forma de cambiar la frecuencia es de 10 kHz no da cambios de 5 tampoco el 2510 por lo que se escoge aquí el span y va de 1 kHz uno en uno por lo que uno tiene que girar mucho la perilla sería ideal que pudiera saltar de 5 en 5 pero así son estos modelos tanto el 2510 el 2600 o el 5010 de emperador traen este tipo de salto de frecuencia también el realistic HTX100 que es muy también un algo similar no igual pero son muy parecidos el 4510 y hacia el norte con la mitad del peintre me 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 Si, digo, que si, ayúdame si me disto un pli. A ver, digo, a como ver, vea, pues que fuera. aquí voy a mostrar la potencia de salida del radio voy a comenzar en el rango más bajo 26 500 mostrando el am y la banda lateral primero la portadora después modulando una m y después la banda lateral 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 27 500 am 1, 2 banda lateral 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 aquí la portadora ya comienza a disminuir un poco 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 27.6 1, 2 1, 2 1, 2 aquí voy a mostrar la función del RF Power Lo tengo en 27500 En AM Si está al máximo Voy a bajar un poco la sensibilidad del micrófono Está en 11 Lo voy a dejar en 1 W Al modular Se va a controlar muy bien la modulación Por lo que no va a distorsionar Cuando alteran los radios Cuando bajan el RF power De 1 W se va a máximo poder Se puede ir a 25 a 30 Con una gran distorsión Por lo que aquí Para un amplificador Va a ser bastante efectivo Por ejemplo aquí lo dejo en 4 W 1 W 2 Adiós 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 Adiós